Desde el 2013, doña Edith Pineda, vecina de la ciudad del Ángel, sufre a diario al ver que ella y su esposo, dos personas de la tercera edad, peligran en su propia casa, pues según nos comparte, dentro de poco tiempo no tendrán donde vivir. Nosotros no hemos invadido estos terrenos. Nosotros no hemos obtenido nuestras viviendas con dinero mal habido ni de procedencia dudosa. Nosotros queremos que se nos devuelva nuestro dinero porque tenemos derecho a una vivienda, puesto que ya la pagamos. Y no vemos por qué motivo o razón alguien nos quiera privar de ese derecho, cuando los derechos de un ser humano son irrenunciables. Los derechos de una persona son irrenunciables. No vamos a renunciar a vivir en una casa que con honestidad hemos comprado. Se ha hablado de una posible demolición de las casas que aún quedan, pero autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO explica que han considerado esta acción, pero que para realizarla es necesario pasar por un proceso. Se ha llegado a contemplar la posibilidad de hacer una demolición, pero esto es para quitar peso sobre la corona del deslizamiento, para quitar peso sobre el deslizamiento y evitar de que la vía se siga dañando. Esto es una de las opciones que se están planteando. Se han conformado dos comisiones, una legal para determinar qué es lo que procede legalmente para poder intervenir la zona y luego una comisión técnica que es la que daría todos los insumos para los estudios que tienen que hacerse en tres fases. Como esta casa son muchas las que han quedado en ruinas en la ciudad del Ángel y el temor de las personas que aún viven en este lugar aumenta diario. Es por eso que exigen a las autoridades que se le dé una pronta solución a este problema. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludim Durón les informó Ileana Villalobos.